Día 20 dibujando arquitectura mexicana, este es el centro de desarrollo comunitario Los Chocolates de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo, está ubicado en Cuernavaca, este proyecto fue pensado y construido para la comunidad, la primera planta está mucho más abierta que la segunda, ambas tienen muchos espacios de interconexión y áreas que se pueden usar para múltiples usos, además todo el edificio está construido de una forma consciente que elimina la necesidad de aire acondicionado y utiliza materiales locales.